Hola jugador, he oído lo que hiciste hace ayer. Me dijo tu profesor que hiciste todas las matemáticas mal, ¿sabes? ¿Eso es cierto? Ok, eso fue verdad. Entonces, si no sabes quién soy, en la pared secreta decía, lo hiciste muy mal, o sea, lo hiciste horrible. Ve a la oficina a hablar con Juan. Y aquí estoy, mi nombre es Juan Mateo Cruz Bravo. Si no sabes quién soy, soy el creador de Marcelo, y yo en verdad fui español. Y si no sabían que traigo un canal de YouTube, ¿sí? Si, traigo un español y otro inglés. Y si, em, em, a ver, ¿qué más? Bueno, si, si no sabían antes mi canal inglés, el español, y luego lo cambié a inglés. Bueno, y gracias por todo el apoyo en mi canal español e inglés. Y he oído que hiciste todas las respuestas mal, ¿sí? Y te quería decir que, que yo sí sé que puedes hacer un mejor, una mejor, un mejor grado, o sea, un mejor, un mejor, un mejor estudiante que tengas buenas notas. Sí, sí, sí. He oído eso de que tu profesor se le dio esto. He oído, hey, hey, my student, and you see all the wrong answers. Go, he needs to talk with you. Alright, send him to the secret wall, and then teleport to him, and then teleport to you. And you know, you know me, you know me. That you need to teleport him to you. Eso me dijo él. Así que sí, nomás te quería decir que puedes hacer un buen grado, no te voy a, no te voy a, no te voy a reprobar ni nada, ¿no? Eh, no te voy a reprobar ni nada, nomás te quiero decir que yo sí sé que puedes hacer mejores grados, o sea, mejores, que puedes, mejor, que puedes hacer mejores calificaciones. Así que sí, espero que hagas mejores calificaciones y que nos veamos de nuevo en el juego. Para ver si ya no haces más calificaciones. Así que sí, nos vemos muchachos, que sí sé que puedes hacer una buena nota. Adiós.